el gato político a mí que viene el gato político acaba Anabel Hernández y Aristegui por culparlo sin pruebas de crear una verdad histórica Anabel Hernández dice que yo soy el responsable de estar creando una nueva verdad histórica que estoy igual que Peñarito pues me llama mucho la atención y que lo declare con la paladina de la libertad Carmen Aristegui, quiere decir que vamos bien vamos bien, si, o sea Anabel Hernández mira, es triste porque Anabel Hernández pues tuvo una carrera interesante, interesante por supuesto de investigación periodística ella, digamos, nadie se va a acordar más que yo pero bueno, ella fue la que encontró esta nota sobre las toallas el famoso toalla gay de Fox y Martita no, que eran toallas de cuatro mil pesos y hasta me acuerdo que escribió un texto un texto que decía algo así como o sea, como, hay de otras hay de otras, o sea, pues claro ni modo que ellos tuvieran toallas de él y ella toallas de motel de paso tú hayas bienvenido güey con no, pues no pero, no, entonces este Anabel dice este trabajo esto es más bueno, sus libros interesantes sobre diversos temas sobre todo el tema de narco ahí tiene y bueno, tienen sus sus aportaciones pero también tiene partes así de para los voladores de Papán claro nunca tiene pruebas suficientes nunca bueno, algunas sí pero no todas hay cabos sueltos y bueno pero está bien le ha funcionado su numerito y lo digo que está muy bien lo que hace provoca y genera y cuestiona y dice pero los últimos años pues la hemos visto convertirse en un personaje que dice cualquier cosa cualquier barbaridad no es que Ambro en realidad este es este esbroso con sin peluca o no sé inventa barbaridades como esta ¿no? puede ser es muy debatible todo lo que ocurrió alrededor de Yotzinapa podemos detener dos horas hablando del tema ¿no? sobre todo la verdad histórica digo no vas a comparar lo que está lo que decía bueno el señor este batiburrío Karam Tomás Herón ¿no? este señor siniestro que repartía pruebas alegremente falsas o chuecas ahí en el basurero de Coculón pues sí no vas a comparar y eso y bueno ya vimos que como lo dijo Encinas lo vamos a ver con calma como estaba también en la construcción de esa de esa verdad histórica el propio mi licenciado Peña no lo puedo creer él es bueno santo y puro y guapo no puede ser pero bueno entonces pero decir eso es absurdo absurdo entonces pues va decayendo y luego que que la propia Carmen Alistegui sea incapaz de cuestionarla a ver ¿dónde está la prueba? a ver Anabelita ¿dónde está la prueba? no es que me lo dijo un señor que estaba escondido abajo de una piedra ¿cómo se llamaba el señor? y así tiene pruebas no es que yo las vi yo las tengo esa gente que tiene todo yo les puedo decir no pues aquí tengo tengo un cajón lleno de pruebas cuenta a todos tengo pruebas de que en realidad sí no puede ser cualquier cosa no que Claudio 3x es este es travesti pues cualquier cosa ¿no? y como no nadie te exige pruebas más que cuando se ponen como locos ¿no? porque pues a mí es como el caso de Yasmin es que ve todo un da plagiaria plagiaria y luego cuando sale lo de lo de Xochitl no bueno pues unas comillas que son unas comillas pues así así la cosa pero tristemente Carmen Aristegui no es capaz de cuestionarla igual que con que con Denise Dresser ¿no? perdón Denise Dresser sí ya sé cuál Denise Dresser ¿no? o sea aquí o sea tú dices estas cosas terribles y espeluznantes ¿dónde están las pruebas? a ver dame un papelito firmado algún video un audio algo algo no nada entonces a mí me parece si es espeluznante pues es que es continuar con una narrativa falsa o si tiene las pruebas suéltalas ok va va está bien si existen tal cosa no las sueltan entonces los libros son un montón de dichos por ejemplo la propia Anabel ahora mismo está diciendo que este varios personajes mujeres presentadoras de televisión eran novias de los narcos de Benchal Leiva y que Sergio Mayer era el padrote y Sergio Mayer dice lo mismo a ver ¿dónde está la prueba? ¿dónde están? ¿no? yo puedo decir cualquier cosa bueno yo puedo decir que Anabel que Anabel en realidad es este es Beatriz Pajés alguna de estas sí sí por lo más ideológicamente ahí se van ahí se van oye puedo decir no pues Carmen Aristegui en realidad es este es Dennis es Dennis Dresser pero pero sin peluca ¿no? y dicen igual puede ser una vez así ¿no? porque lo terrible de Carmen y ya lo dije hace unos días pero lo voy a repetir por acá es que se ha convertido en lo que quería Javier Alarcón que se convirtiera es triste decir pero así es responde a los sueños más húmedos de Javier Alarcón es el saco de pus en eso se convirtió ¿no? y actúa y piensa y desarrolla su periodismo desde esa perspectiva el sueño cumplió el sueño dorado de 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 Javier Lozano Alarcón ¡guau! ¡qué horror! ¿se sabe cuando le cumples el sueño dorado al señor el señor Lozano al saco de pus está el laberno y ahí están las pruebas ahí están los diariamente lo que hace Carmen ¿no? el tipo de periodismo que está haciendo y ahora la libertad de expresión perdón es la primera vez que tiene libertad de expresión siempre en todos los demás secciones la corretearon ¿no? la correteó Calderón la correteó Peña ¿no? y ahora te puede decir lo que quiere le dan los premios cuando pues es normal ¿no? a nadie que 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 haga periodismo en México lo están correteando lo están persiguiendo ¿no? como en los tiempos de ya lo he contado aquí de Calderón o del propio Fox o de o de Peña ¿no? te echó un fornazo el secretario de gobernación en turno y toma la barra y se te asustaban no perdón pues ni modo le colgabas y decías ay manita pues ni modo a seguirle pues así es de negocio entonces bueno pues así es Anabel ay Dios mío pues ¿qué les dan? ¿qué le echan al agua? ¿qué le echan al agua? Omar García Jalfus gracias a las personas tan cariñosas de Tláhuac pues se